Oh, 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 oh. Somos la fiesta, somos nosotros, sube el volumen de tu sentido. Somos la fiesta, somos nosotros Subre la la la, subre la la la, somos tú y yo Subre la la la, subre la la la, somos tú y yo Te traemos alegría, alegría Muy bien, muy bien, muy bien, muy bien Y continuamos aquí en días buenos en Demos Radiovisual Y seguramente que fue muy importante para todos Los que hacemos radio y en especial para mí también está esta comunicación Que tiene que ver con el esfuerzo y el compromiso de los docentes y de los alumnos Y tantas cosas que se pueden lograr con eso Con esfuerzo, con un objetivo común noble Y con la participación también noble de los que lo emprenden Realmente, no es mucho más Pero hay que tener la intención La buena intención Muy bien, y ya basta, sin más preámbulos Vamos a seguir con el programa y con la recorrida por las distintas actividades De los argentinos y argentinas que están cumpliendo sus tareas Sea cual fuera Con la dificultad de esta pandemia Lo vamos a saludar justamente a quien es médico veterinario Es el doctor Krause a quien saludamos Y le agradecemos por supuesto que nos atienda Gracias, ¿cómo está doctor? Buen día Buenos días Gracias a todos ustedes por permitirme formar parte de este grupo Que verdaderamente hace una tarea que muchas veces es silenciosa Pero es constante y es importantísimo para mejorar nuestra capacitación En todos los aspectos de la vida Y es un gusto estar en contacto con ustedes Por favor, para nosotros, doctor Federico Krause Segura ¿Dónde está en este momento? ¿Usted es oriundo de qué ciudad y dónde se encuentra ahora? Yo soy oriundo de la ciudad de Córdoba Y estoy exactamente en la ciudad de Córdoba en estos momentos He estado y mi actividad profesional lo he realizado en varias provincias En varias provincias como la misma Córdoba Buenos Aires, La Pampa y Patagonia Y también Santiago Lestero Bueno, en distintas zonas productivas, ganaderas Y en donde, gracias a Dios, pude contribuir con mi trabajo Y con mi pasión que expreso en cada momento que hago mi trabajo Porque verdaderamente es un placer y poder hacer lo que a uno le gusta Entonces, hay que estar agradecido y ser una persona de bien y agradecido Y poder transmitir los conocimientos que me parece que es algo muy noble Y que hoy más que nunca observo que hay muchas brechas entre el conocimiento Y la adopción de las técnicas en los productores en general Y los interesados en la producción ganadera también Coméntenos precisamente, y ya le doy paso a mis colegas Pero, ¿cuál es la especialización suya? Y, bueno, algo que se dedicó en estos últimos años Yo me dedico a la producción bovina de carne Orientada en carne Hice mis especializaciones en ese aspecto Mi formación profesional la realicé en un lugar que es de renombre en el país Gracias a Dios tuve un lugar de trabajo Tuve casi 20 años trabajando ahí Y después, bueno, me independicé Pero a lo que me dedico es la producción bovina de carne Y justamente en lo que hacen los aspectos sanitarios Obviamente, reproducción, genética y manejo integral Juntamente con las capacitaciones que doy generalmente En muchos aspectos donde yo veo que hay necesidad Así que es un poco eso He dedicado a todos estos años de profesión Y, bueno, gracias a Dios, como te dije anteriormente Tuve la posibilidad de hacerlo y hoy me siento muy respaldado Por mi conocimiento y por la experiencia Y, bueno, también he hecho un crecimiento, digamos En cuanto a la presencia en redes sociales Que es la divulgación técnica y de conocimiento La que humildemente al comienzo Generé un grupo de intercambio técnico Que en las redes sociales, básicamente en el Facebook Donde se llama Genética y Producción Donde empecé, yo me acuerdo de los comienzos, amigos Que empecé con mis hijas Mi esposa en esto Éramos el único grupo Y hoy somos casi 40.000 personas Y de más de 50 países Donde, gracias a Dios, pude ver Que lo que uno hace le interesa a la gente Y, bueno, ahí empecé después con otro tipo de divulgación Como son los canales de YouTube Y, bueno, las otras redes sociales Hecho de una manera muy, como dicen en el campo Muy campera, ¿no? Pero la verdad que voy teniendo aceptación Y eso es una retroalimentación positiva Para que me siga entusiasmando en eso Y lo continúe haciendo Así que un poco, amigo Esa es un poco la visión Y de lo que vengo realizando Perfecto Sofi, adelante ¿Alguna duda? ¿Alguna consulta? Sí, bueno Buen día, doctor Buen día Quería consultarle, bueno Que nos comente un poco Cómo es su labor profesional a diario Qué actividades desarrolla Para que podamos conocer bien Cuáles son las actividades que realiza, ¿no? Bueno, gracias por la pregunta En mi profesión, en la parte veterinaria Y en lo que yo me dedico al campo Hay mucha relación en el trabajo diario En los establecimientos ganaderos Y los trabajos que hago en mi oficina Donde justamente es un trabajo integrador Juntamente con lo del campo Porque hay que progresar Uno puede ir al campo a hacer una tarea específica Como puede ser un diagnóstico de preniés De gestación, digamos Una realización de toros Un programa de inseminación Pero a su vez Hay que incluirlo en un trabajo general Que se le brinda al productor ganadero Un trabajo íntegro Donde el mismo nos ayuda a ver el bosque Y no solamente el árbol Entonces, mi trabajo lo desarrollo Con presencia física del campo Y también con diagramación y contacto Muy fluido con los productores O la gente con la que trabajo ¿Para qué? Para que ellos puedan ver Que tiene un respaldo de un profesional Que hace un trabajo global, digamos En todos los aspectos que lo requiera el profesional El contacto, el dinamismo Entre los contactos es fundamental Hoy la existencia de tanta tecnología Y que por ahí en el campo O el productor ganadero No la tiene en cuenta Hoy permite una fluidez Y un conocimiento muy distinto De lo que había hace unos pocos años atrás Así que yo, ante la pregunta de ustedes Le digo que mi trabajo es Combinar las dos cosas La presencia en el campo En los trabajos puntuales Y llegar a esta presencia Con una planificación Que le realizo en mi oficina Acá en la ciudad de Córdoba Y bueno, de eso un poco se trata Después ir Es muy importante el respaldo Para el productor Por el que trabajo Que sentirse que puede llamarme En cualquier momento Puede tener dudas Puede tener consultas Y juntos Uno no sabe todo ¿No es cierto? Entonces juntos Va a ir evacuando eso Y va a ir creciendo Profesionalmente Y como personal Y creando un vínculo Que cuando las cosas son todas buenas Es muy bueno Y cuando son malas También tiene que ser bueno Para ir mejorando Porque como quien dice Se aprende más de los errores Que de las cosas positivas Entonces es un trabajo Al largo plazo Siempre Obviamente Que hay clientes O productores Que la demanda tecnológica Es distinta Pero Es importante Que ellos siempre Sepan Que uno está presente Y que Pueden contar Yo Por las redes sociales Tengo muchas consultas Que sin ningún Egoísmo Las Las Brindo Y bueno La gente se siente respaldada Y ahí está el tema En las diferentes Actividades El concepto Fundamental Es el mismo Asistencia Capacitación Formación Y presencia Por el productor Ese es un poco Sí, sí Sí Buenos días Federico No sé si se me escucha bien Porque yo escucho un poco mal Pero Sí Sí Perfecto Quería preguntar Sobre este último De la tecnología ¿No? ¿Cómo ayudó? O sea ¿Cómo cambió la tecnología En los últimos años? Me imagino que en este contexto De pandemia Es un gran aliado ¿No? Pero ¿Cómo fue la evolución En el trabajo Con la tecnología? Bueno Muchas gracias Por la pregunta Yo creo que siempre Que hay un tema Muy interesante Acá que es un poco también Lo que referí Es un poco También el abuso De la tecnología O de la información Hoy En todo lo que es Las redes sociales Usted Podemos poner a ver Que Hacemos un clic Buscamos algo Y sale un montón de cosas Y por ahí Uno se agobia De esa información Y no es lo que Realmente uno busca Pero sí evidentemente Ha habido un cambio Y esto de la pandemia Ha hecho que Que nos tengamos Que quedar más En nuestros hogares Y bueno Diagramar Cómo Cómo la utilizo Cómo Cómo me relaciono Con eso Cómo me hay Mi amigo Yo creo que es Muy importante Y yo lo vengo viendo En mi trabajo diario Acá que En un estado confinado Donde Uno puede utilizar El tiempo De diferentes maneras Con beneficios O con Pérdidas Digamos Pérdidas de tiempo En donde nos Realmente nos Perdemos Dentro del universo De la tecnología Entonces yo noto Que hay que Ayudar Y sostener A todo el Productor O al autor Interesado En cuanto a la Producción ganadera En En determinar Donde tiene que Buscar Donde tiene que Validar Las informaciones Que Tenemos Y que obtenemos Porque no todas No digo que haya Ni mala fe Ni nada Sino que No toda la información Es concreta Y no toda la información Nos sirve Entonces El asesoramiento O el aporte También tiene que estar Online Digamos ¿Por qué? Y esto Yo lo hablaba ayer Con la gente De acá Del programa Donde El acercar Y el Y el No Sentirnos tan Diferentes En cuanto al Productor En cuanto a lo que Demanda Lo que tiene Así que Nos unamos un poco más Y esa unión Se da también Con la tecnología El uso de tecnología En cuanto a tu pregunta Yo creo que No hay que abusar Ni un solo al menos Sino darle justo El justo Tiempo Digamos Y en ese justo Tiempo Uno también Tiene que Intruirse Y formarse Yo por ejemplo En estos días En este tiempo Del encierro Digamos Me estoy Formando Me estoy Viendo Que hay Un universo De cosas Y de disponibilidades Que uno no conocía Y menos Cuando está Relacionado Al campo Porque En realidad La tecnología Uno se No se Amiga Y se siente Que cada vez Está más distinto Pero hay cosas Hoy En internet Por ejemplo Encontramos Tutoriales O cosas Que Verdaderamente Nos van a ser No sé Una especialista Pero sin tener ideas Hay que agarrar Las ideas Hacerlas propias Y utilizarlas De una manera Muy particular Para nuestro beneficio Y ese beneficio Es En mi caso Generar Un contacto Más fluido Con Con los productores Y con la gente Interesada En la ganadería No sé si Te doy un poco La respuesta Pero Yo creo que Hay un cambio ¿No? A partir de la De la pandemia No va a ser Las cosas iguales Y no es por Por el beneficio Sino porque Podemos visualizar Que Que el uso De tecnología Y La forma De conectarse Online Digamos Es Ha venido Para quedarse Y darle Pero ahí también Si me permiten Les amplio También creo Que Hay que diferenciarse En cuanto a la comunicación O sea Porque uno Ve En Internet Muchas Muchos de esto De online Muchos de Pero que Lo más difícil Es llegar al corazón De A quien Le Le damos Estos temas Y los conceptos Saber llegar Saber llegar De una manera Simple Sencilla Que yo lo noto En esto De curso gratuito De Inseminación artificial Que es una motivación Personal Porque Verdaderamente Veo que hay demanda Que la gente Pregunta Y no pasa Por el tema De un costo No Si no pasa Porque no La gente No lo encuentra Referentes En materias Específicas Y uno Humildemente Trata de serlo Y gracias A la retribución Que tengo De los amigos Que se suman Me permite Entusiasmarme Y seguir El camino Hacia adelante ¿No es cierto? Fantástico Fantástico Lucho ¿Tenés alguna consulta? Si no yo tengo Por aquí Un par también Para hacer Te escuchamos Yo iba a hacer Una pregunta rápida Mario Pero quizás Si tenés más de una Preguntale tranquilo Dale dale Apelamos a la Síntesis Del doctor Federico Krause Segura Si le parece Vamos Dale Dale Lucho Le quería preguntar ¿Cuáles son Usted habla Del respaldo Del productor ¿Cuáles son Las consultas Que usted Más seguido Recibe Por parte De los productores? Bueno Gracias por la pregunta En un sentido Que vamos a simplificar Las preguntas Van de algo Muy grueso A algo más fino Digamos Depende del perfil Del productor Pero las consultas Que hay veces Que uno Uno la da por sentada A las cosas Y no la tiene No es tan claro El tema Entonces Te preguntan Por ejemplo ¿Por qué es conveniente Estacionar el servicio? O sea Restringirlo En un momento particular Del año Y no tener Todo el año Juntos Te dicen ¿Por qué es importante Hacer un diagnóstico De epidemia En un rodeo? ¿Por qué hay que cuidar La aparición De las vaquillonas Distinto que las vacas? O sea Son preguntas Que uno Por ahí se prepara Para cosas más Profundas Más finas Y no se va Y no se va A lo que realmente Es la base De la federa Entonces Ahí Es algo Que nos Hace llamar Con la atención En cuanto a que Tenemos que ir A las cosas gruesas Y responderla De una manera Simple y sencilla Haciendo un capié En que la producción Ganadera Finalmente Es un negocio Ganadero O sea Tiene que haber Una rentabilidad Y un Manejo adecuado Para que eso Se sea Para el poder Es para esa agua Entonces Ahí Las preguntas Más básicas Están las más finas Pero Siempre Va a estar Una respuesta Simple Y Las preguntas Básicas Es un poco Lo que te refería En cuanto A lo que Demanda Y lo que Obviamente Que hay un espectro De productores Distinto Y distintas son Las respuestas Pero Por ejemplo Con el tema Del curso He empezado O sea Hay gente Que me hace Preguntas Muy puntuales O preguntas Muy grandes Entonces Hay que responder De esa manera Saber responder Ante la consulta Fantástico Fantástico Entonces El curso gratuito De inseminación artificial Comienza Cada Cuanto Tiempo Usted Ya El doctor Lo repite Tiene alguna fecha Para Para la inscripción ¿Cómo es el mecanismo? Bueno Esto lo he hecho Un poco casero También Pero Yo voy subiendo O sea Yo voy Y tuve que ir cambiando En el transcurso De estos días Yo lo empecé El sábado Pasado Y bueno Entonces Yo lo voy planteando Como módulos Esos módulos Los subo A mi canal De YouTube Y ahí Cada tema Por ejemplo Un tema En particular Se compone Por lo menos De 5 o 6 videos Que generalmente Duran 10 minutos Cada uno En los cuales Yo profundizo Y voy Viendo Voy desarrollando El tema En cuestión ¿Qué estoy viendo Ahora? Que Que verdaderamente El tiempo Es un poco Escaso Tecnológicas En esto De las redes sociales Y el internet Voy subiendo Documentos Realmente Lo asocio A Facebook Al grupo De genética Y producción Ahí subo Previamente De desarrollar Un módulo Subo Un documento Donde doy Algunos aspectos Que tienen que ser Tenerlos claros El participante Y grabárselo O sea Tienen que verlos Por lo menos Dos o tres veces Entonces Subo videos Subo grupos De fotografías Subo Bueno Lo hago un poco Amigo Un poco casero Y con poco conocimiento Pero la gente Se va Entonces Y hay que adaptarse Sí, sí Sí, sí Me parece perfecto Me parece perfecto Otra de las cuestiones Es Cómo marcha La evolución De la genética Animal Y ahora Por ejemplo Me parece Que quedará Suspendida La muestra Agroganadera Por excelencia Acá Que se realiza Siempre en julio Aquí en buenos aires Organizada por la sociedad rural En el predio En palermo Será virtual Esto Tuvieron Tienen alguna Usted Tiene alguna Novedad Al respecto Sí Hay un cambio Muy grande Que ya se empezó A ver A mediados Del Del mes pasado De mayo Con la presencia De subastas online Digamos ¿Y qué es esto? Bueno No es algo Que es muy Distinto A lo que Ya se había empezado Antes de la pandemia Pero la recepción De esa modalidad Ha sido muy escasa Yo creo que La modalidad De subasta online Vino para quedarse Pero no de manera Absoluta Sino En complementación Con la subasta Física Que hay En el mercado Bien Lo mismo Que las exposiciones Yo creo que No hay No hay que Magnificar Ni disminuir Ni despreciar La herramienta Esto Online Pero vino Para quedarse El caso Del productor Ganadero De las subastas Son muy celosos A querer ver Lo que Lo que se le ofrece Y verlo Ir al remate Físico Ver los animales Comparar Bueno Eso Hoy no se puede hacer Y ante eso Muy bien Los medios De difusión Han tenido La visión De adaptarse Y generar Una gran cantidad De tecnología Para poder Llevarla En cabo Por ejemplo La Sociedad Royal de Palermo Que es la exposición Más importante Del país En ganadería Y en genética Sin lugar a dudas Pasó la fecha De que Generalmente La segunda Quincena De julio En los primeros días De agosto Lo pasó Para octubre Bueno Es un poco Salvar No deja de ser Esto Un negocio También Lo que son Reposiciones Pero bueno Lo pasó Y doctor Doctor Sabemos De la calidad De los machos De los toros Argentinos ¿Se exportan? ¿Son requeridos Por otros países? Sí Totalmente La Argentina Es En varias razas Más en lo que yo me dedico Que es la producción de carne Es un referente Esta referencia Se da justamente Por el excelente trabajo Que hacen Los ganaderos Sus asesores Y las asociaciones De criadores Nucleados De cada raza Argentina Yo creo que No estamos a la altura De la circunstancia En cuanto A todo lo que es La burocracia Y lo que Realmente Se necesita Para difundir El material genético Y no hay un apoyo A pesar que Hay entes Formados Como son La Cámara Argentina De Biotecnologías El Foro de Genética Hay varios 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 Agrupaciones O entidades Que defienden Pero En esto Se necesita Un gran apoyo Y una gran difusión Hacia el exterior De las bondades Que hay en Argentina Tanto la genética Argentina Como los profesionales Son reconocidos Mundialmente Y eso Hay que aprovecharlo ¿Por qué? Porque trabajamos Con seres vivos Y el ser vivo Se agota En lo que son Los toros En la genética Si bien siempre Hay un programa De mejoramiento Pero hay que aprovechar El tiempo ¿No es cierto? Bien, bien, bien Seguro, seguro Dos cortitas más Por favor En cuanto a la raza A la raza De Vacuna Por supuesto De mejor calidad De carne Digamos ¿Es el volando argentino? ¿El angus? ¿Cuál es? ¿El volando argentino? Para leche Me parece ¿No? ¿Cuál es El que tiene Mejor calidad de carne Y que se produce Aquí en Argentina? La raza Madre Y fundamental En Argentina Es el abren angus ¿Y por qué digo esto? Digo porque Se apoya Que en general En el 70% De los animales De producción de carne En el país Está influenciada Por la raza angus Sea En forma pura O en cruzamientos ¿Y qué características Tiene esta raza? Es un tema muy apasionante Es que bueno Que una raza materna ¿Qué quiere decir? Que una raza Que se adapta Al igual que otra Pero el angus Se ha destacado Justamente Por tener una habilidad Materna Y una adaptación A distintas zonas De producción Obviamente Que en zonas Templadas En zonas Donde ella misma Se puede desarrollar Y hay otras razas Que se adaptan A otras zonas Que son más extremas En cuanto A la marginalidad De producción Pero en ese sentido Abren angus La raza madre Y la raza número uno En Argentina Y no solamente Lo digo Como técnico Sino que se respaldan Por números Y por presencia En distintos eventos Bien, bien, bien ¿Es necesario? ¿Le parece importar Carne Kobe? ¿Qué tanto se dice? Porque yo no he probado Pero dicen Que no sé Las bondades No sé ¿Teniendo angus aquí? Acá no O sea Es algo que también Hay que ver el negocio Que hay detrás O sea Independientemente De la habilidad Técnica De la raza Y del producto También hay una Comercialización Y un marketing Si vos Si hace falta ahora Yo digo que no No necesita Argentina Eso Hay nichos Que les gusta Ese tipo de carne Yo subo Muchos artículos Así En mis redes sociales Y justamente Hay Pero hay también Apasionamiento Y Se pone de más La camiseta Todo tiene Su lugar En Argentina Con la carne Con las razas Que hay Yo no desmerezco Y al contrario Parece que son oportunidades Pero hay lugares Donde se necesita más Y lugares Donde se necesita menos En Argentina Tienen un reconocimiento Mundial Por sus carnes Por la forma De producir Esa carne En sistemas Pastoriles Extensivos Y tienen La genética Adecuada Y esto no quiere decir Que no haya lugar Para todos Hay lugar para todos Pero hay gente Que acá Hay una relación Comercial Y la gente Que tiene Se produce La gente Que está dispuesta A pagar un precio Superior A lo que realmente Se vale O se paga Entonces Acá en Argentina No creo Que sea un mercado Muy Muy amplio Y Es más bien Un nicho comercial Y ahí se sostiene Bien Ahí está Ahí está Bueno Podríamos seguir Realmente Pero bueno Le agradecemos mucho Este tiempo Doctor Federico Krause Segura Gracias Si es usted Médico veterinario Gracias entonces Por estos minutos Y tal vez Bueno Nos vamos a comunicar En otro tiempo En otro momento ¿Sí? Para Va a ser un plazo Va a ser un gusto Y les agradezco De corazón Que me den un lugar Y que se pueda divulgar Con una visión De uno Pero una visión Particular Sobre Sobre Todos estos temas Y desde la Está mi persona Mi Todas mis Mis posiciones En las redes sociales Y en mis diferentes lugares Para brindarle Y para Amar un espacio De intercambio Hay algo que me dijo El amigo ayer Que bueno Que es importante Hablar con profesionales Y con productores Y enlazar En cuanto a la demanda Y a las posibilidades De presencia Y de Tocar distintos temas Y para lo cual Me siento totalmente Dispuesto Y disponible Para ustedes Gracias Gracias Perfecto Perfecto Y bueno Usted es médico veterinario Entonces como aspecto De salud ¿Es recomendable Comer la carne Así jugosa A punto Cocida No tanto Cortito O no Es una cuestión De gusto No Yo creo Que teniendo No solamente eso Sino que hay que tener Varias visiones En el tema Que se puede comer De distintas maneras Pero bueno Hay gustos personales Pero siempre Hay que cuidar La salud La sanidad En primer lugar ¿No es cierto? Y tener los recaudos No necesarios Para eso Hay que informarse Amigo Hay que informarse Y verificar temas Que no hacen A la cuestión ¿No es cierto? Buenísimo Buenísimo Podemos armar entonces Un micro Un microprograma No sé si semanal O quincenalmente Para eso Bueno Genial Me dicen Hablamos Y hay muchos temas Para desarrollar Muchos temas Que además Son de Hay gente que yo Mirá Dejame un segundito Sí Yo Tuve casi 20 años Viendo el lugar De Palermo Con un stand Y la gente Te preguntaba Si Si a la vaca Se le saca la lana O sea gente Que no tiene conocimiento Entonces Hay que Hay que abordar Y dar temas Para que la gente Conozca Y como argentinos No podemos desconocer Lo que es nuestra calidad De carne Y lo que producimos Entonces Hay que hacer Divulgación técnica Así es Seguro Doctor Federico Krause Segura Médico veterinario Muchísimas gracias A todos Entonces los invitamos A que sigan El curso gratuito De inseminación artificial Allí en el canal De YouTube Fede 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 Krause Genética y producción Gracias doctor Hasta pronto Los saludos Los saludamos Por supuesto Y le agradecemos Muy bien